Bien, y como decíamos, con su máquina Fórmula Renault 850 Rufinense. Lo sigue la máquina de Luis Ruiz y de José Barrio Nuevo. Se ha adosado uno de los chicos de Pelusio, de la competición. También aquí se acerca Mario Fruca, con el grupo de colaboradores, muy lindo, la verdad, una camaradería. Manolo Cabo de Vila, Agustín Ponsi, con su botón de Valian, acompañado por Fernández. Y el Torino, el Valian, perdón, de Galeano, un muchacho de Rufino, integrado a la categoría, que muchos kilómetros hace para poder participar. Realmente hay que valorar lo de Galeano.